El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, por fin habló luego de la irrupción del viernes en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de peculado. A través de un comunicado reconoció que, y cito, es una situación compleja y sin precedente. Aseguró que tomó la decisión para proteger la seguridad nacional, el estado de derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de inmunidad a criminales. Agregó que no podían permitir que se asile a delincuentes sentenciados y reiteró que Glass podía fugarse. También señaló que su país respeta a todas las naciones y el derecho internacional, a pesar de haber violado la Convención de Viena que proclama la inviolabilidad de las embajadas. Y el pueblo mexicano le dijo que siempre estará dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia. El presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, ordenó el asalto a la Embajada Mexicana en Quito. Así lo reveló la canciller, Gabriela Sommerfeld, tras asegurar que el presidente de la República tenía información que el ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, iba a fugar de la alegración diplomática. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior, él es quien dicta... ¿Alguien se opuso a esta decisión presidencial y le dijo, presidente, vamos a violar la Convención de Viena? Lo que nos corresponde a nosotros como cancillería es lo asesorable. Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto, y esto estaba sobre la mesa. El presidente Novoa que había mantenido silencio sobre la crisis diplomática, se referió, sí, de manera implícita, al rapto y detención de Jorge Glass. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad, y es un Ecuador sin impunidad, que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Todo hace prever, sin embargo, que el costo de saltarse, el cumplimiento de los tratados internacionales, le costará muy caro a Ecuador. En el plano local, la crisis diplomática le abrió un frente interno al presidente Novoa. El asilo diplomático aún lo sigue asistiendo el país de México y al cual nosotros respetamos y nos solidarizamos por los hechos cometidos por el señor Daniel Novoa y, lamentablemente, sus ministros. Existe también preocupación por los efectos negativos colaterales que acarreará la ruptura de relaciones diplomáticas. Ecuador y México tienen una balanza comercial de 920 millones de dólares y más de 260 empresas ecuatorianas exportan sus productos no petroleros a México. Ecuador se alista a participar este martes en una reunión que solicitó a la OEA para abordar el caso de la invasión a la Embajada Mexicana. Desde Quito, Ecuador, Ricardo Burgos, Enviado Especial, Noticias N+. Gracias por ver el video.